La semana pasada le diagnosticamos Le diagnosticaron cáncer En la orina tiene células carcinomas Es de tumor maligno Entonces ya no se le puede hacer nada Ya te dijeron que ya no se le puede Y también por su edad mismo Claro, me dijo Es que no sabes todo lo que le hemos hecho a este perro Este perro como te dije ese día Se debería llamar la resurrección Este perro le dio embolia Este perro me vino fallado de fábrica A los dos años que tenía él Se dieron cuenta Que él tenía un ¿Cómo se llama? En vez de que sea recto Viene así y adelgaza Y en lo que adelgaza Él siempre fue ronco Y en esto que adelgaza Hacía que se le llenen Como respira mal Se le llenaban de agua los pulmones Y se le creció el corazón Entonces desde los dos años Él ha tomado pastillas para el corazón Ah, mira, bien delicado Todos los días de la vida Después le salió un tumor en los testículos Lo tuve que operar Displasia en la cadera O sea Todo Creo que este vale oro en polvo Él es rescatado Se puede decir como que Una desatención o un abandono por su familia Yo vi esto Y vi muchos traumas Psicológicos en él Y cuando yo veo que él no tenía un colmillo Entonces como que yo confirmé De que había maltrato Porque se veía en su comportamiento Siempre temeroso A los nueve meses Entonces yo decidí quitárselo a la persona Que la ayudé a comprarlo Porque en realidad él era hermano De un perro chiquitito Era mi amor Que me regaló mi esposo Antes de casarnos Entonces yo lo ayudé a este amigo Y cuando yo vi que no había un buen trato Se lo quité Y me quedé con él Y con Dogor hemos pasado Un sinfín de situaciones Tristes en enfermedad Hablando Porque desde que él tenía dos años Tenía un diagnóstico como una falla de fábrica Que en vez de que sea recto el tubo Su faringe Su faringe Su faringe Su faringe No sé cómo No me acuerdo bien del diagnóstico Pero se adelgazaba Y esto le producía Que le salga agua en los pulmones Producía agua en los pulmones Y se le creció el corazón Entonces desde los dos años Él es medicado para el corazón Todos los días de la vida ¿Hasta ahora? Hasta ahora Y ahora ya toma dos pastillas para el corazón Y así un sinfín de problemas Él tuvo una embolia Me lo desahuciaron Hacía dos años El año pasado tuvo un problema Le apareció un tumor en el hígado Tenía Últimamente le diagnosticaron soplo O sea, como te dije Él se debería llamar la resurrección Porque sigue vivo Sigue vivo La sigue peleando Pero es ahí donde yo me doy cuenta Que cuando uno ama a los animales Se preocupa por ellos Les dedica su tiempo Les da su amor Se entrega totalmente a ellos Porque para mí ellos son como hijos Entonces mira, 14 años Su último diagnóstico hace una semana Es que tiene cáncer O sea que yo creo que ya estamos en la etapa final En la etapa final Pero lo estamos tratando con mucho amor Lo único que nos han dicho es darle calidad de vida Porque por la edad y por el estado de sus órganos Él ya no puede recibir nada Porque sería fulminante una quimioterapia Así que lo estamos consintiendo un montón Como lo ven Él camina un poquito Se cansa, se acuesta Y sigue comiendo Que es lo más importante Todo el mundo me dice ¿Por qué no lo dormís? ¿Por qué no lo dormís? Yo no quiero que él llegue Al punto de sufrir y quejar Yo ande patitas hotel Y que cada vez que lleguen a la puerta Se vuelvan locos Y ya me ha pasado Porque han vuelto alojados Han vuelto alojados El otro día vinieron a comprarme comida Por ejemplo Porque también estoy empezando Y el alojado quería entrarse No quería irse la movilidad Entonces eso Y hay alojados que vienen a bañarse Entonces Y vuelven a bañarse solamente Y cuando vuelven a bañarse Los hago entrar Y vienen aquí como Un momento de guardería Y la pasan súper Corren Porque los jardines son amplios Y están acompañados Que es lo que les hace bien a él El compartir y el socializar Con otros animales Es como un hijo Es para toda la vida Vos sos madre Hasta que tus hijos Se casan Se reproducen Y mueren Entonces para ellos Nosotros somos mundos Ellos viven esperándote Moviéndote la cola En realidad Ellos como tizón Viven para mí Él prefiere estar conmigo Que estar con cualquier perro O estarla pasando bien Él prefiere estar conmigo Entonces La tenencia de animales Es hasta el último día de su vida ¿No? Esterilizándolos también Para que no haya Esa sobrepoblación Que hay En nuestra Santa Cruz En nuestra Bolivia Los animales se deterioran Cuando vos esterilizás a un animal Podés hasta domarle Su manera de ser ¿No? Su agresividad baja Ese macho Ese macho cabrillo Digamos así Parador Baja No hay la sobrepoblación Podemos evitar las enfermedades También Y lo que a mí me parte El corazón Es que Hay tanto animal Sufriendo en la calle Porque no tiene un hogar Porque no hay quien Se haga cargo De su alimentación De sus enfermedades Y el animal Sufre en la calle Y se muere En situaciones En la calle Y se muere Que hay tantas Y se muere En la calle Gracias.